La Compañera La Compañera La Compañera Te pongo en este canta Pastura Cantillanera Mi devoción mas sagra Campanero, 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 campanero No doble más la campana, campanero, campanero Que la pruvi de mi madre está viviendo en el cielo Y por eso mi pena es tan grande Parece que te perdí pa' los restos de mi vida Parece que te perdí España del alma mía Cuanto me acuerdo de ti Llorando de noche Unos vienen y otros van Según la ley de la vida Unos vienen y otros van Y el que crea lo contrario Al fin se convencerá Que el mundo es un puro calvario